¡Ha venido John! ¡Acaba de llegar para verte! ¡Jord! ¡El negro! Es un negro que conoció a mi hermano cuando nos liberaron los americanos. No ha venido, asusté. ¿A quién tienes a tu fiel amigo, John? ¡Muévase, muévase! ¡Anda! ¡Vete! ¡Y que Dios te ampare! ¿A qué hora vuelves? ¿Qué armas? Sobra las doce. ¡Que te diviertas! ¡Por nuestra amistad! ¡Por nuestra amistad! ¿Son las ocho? ¿Son las ocho y cuarto? ¿O las ocho y cuarto? Espérate aquí un momento. ¿Cuándo es él? ¡El fula! ¡Lo tienes tú! ¡Tú bien, querido! ¡Pues claro! ¿No quieres hacer más? ¿Lo has pillado? ¡No lo he pillado! En menos de un segundo de la orden mía, el palomo habrá desaparecido. ¡En! ¡De! ¡Trua! ¡A la nuestra! ¡Lo mejor es que enseñe el pollo! ¡Palomo, he dicho! ¡Se lo estoy diciendo hace media hora! ¡Qué señores! ¡Dámoselo a Dios! ¡El palomo que estaba en esta jaula! ¡Lo he hecho desaparecer! ¡Y gracias a una complicada metacimosis! ¡Lo he hecho aparecer en el sombrero a este señor! ¡Convertido en un pollo!